Estamos con Daemon, uno de los capitanes de Cooking Meta, jugador desde los comienzos de Guild Wars 2 y posiblemente el mejor guardián de España. Daemon, estamos al tanto de que habéis firmado con un club bastante importante a nivel nacional, y vais a ser pioneros en Guild Wars 2 a la hora de introduciros de una forma más profesional en los eSports. ¿Cuándo tomasteis esta decisión y por qué? Bueno, primero un placer estar en esta entrevista. Y bueno, en cuanto a cuándo tomamos la decisión, realmente no tomamos la decisión, por así decirlo. Bueno, no fuimos nosotros, los que lo buscamos es algo que probablemente no buscas, sino que más bien te encuentran, por así decirlo. Y bueno, en este caso Celerius estaba buscando algún título, digamos alternativo a los típicos, a los más importantes o conocidos, que son LoL, Counter Strike, Dota, etc. Y bueno, les llegó noticias un poco de nosotros, de lo que estábamos haciendo. Y en cuanto contactaron con nosotros y vieron que nosotros también estábamos interesados, pues lo tuvieron muy claro, que era con nosotros con quien querían empezar en ese título. Entonces sabemos que a nivel nacional habéis participado en las dos competiciones que han habido, pero llevar el nombre de Celerius, al llevarlo, ¿queréis optar por un estilo de juego más competitivo y serio al poder optar con el apoyo que puede proporcionar un club? A ver, realmente, digamos que sí, es verdad, ha sido una motivación extra, pero antes incluso de saber que ellos tenían interés en ficharnos, nosotros ya teníamos como objetivo intentar llegar a lo más alto posible, ¿no? O sea, no es algo que a raíz del fichaje por Celerius hayamos dicho, pues vamos a intentar llegar a lo más alto, sino que es algo que realmente ya estaba de antes. Está claro que el hecho de que un club se interese por ti y te fiche, pues te da una motivación extra para intentar conseguirlo, pero no es algo que haya sido a raíz de eso, sino que ya realmente venía de antes. ¿En qué competiciones futuras veremos a Celerius? Pues no nos cerramos a nada, realmente, es decir, ahora un poco por periodo vacacional es más complicado, pero a partir de septiembre sí que no nos cerramos a ninguna competición, queremos participar en todas, tanto SLs, GoForce, GoForce mensuales, incluso si podemos intentar luchar por el clasificatorio de los mundiales, la verdad es que no nos cerramos a nada. También sabemos, somos conscientes de lo que hay y tocamos con los pies en el suelo, sabemos la realidad, que es muy difícil llegar allí, pero sabemos que tenemos potencial y no nos vamos a cerrar a ninguna competición, a ningún torneo, por supuesto. Esta pregunta va en referencia a la que te he hecho antes. ¿Va a cambiar algo dentro del equipo por el simple hecho de llevar Celerius como nombre, por el simple hecho de estar en un club? Me refiero en tema de mayor seriedad a la hora de hacer entrenamientos diarios, de tomaros las competiciones. Si antes la tomabais en serio, ahora un poquito más en serio, por el tema ese de que estáis representando un club, todo eso. Hombre, realmente, a ver, por una parte diría que el hecho de llevar el nombre de un club detrás, está claro que te hace tener un poco más de responsabilidad, ¿no? y igual más serio, no sé hasta qué punto. Realmente nosotros nos lo tomamos ya muy en serio después de ganar la STS y de ver que teníamos buenos resultados y que teníamos buen equipo. Pero, bueno, en cuanto a lo de si va a cambiar algo realmente, por suerte yo creo, en este caso, nosotros seguimos teniendo lo que es el poder de decisión de cómo entrenamos, cuándo entrenamos y todo eso. O sea, no nos imponen nada en ese sentido, ni entrenar más o menos, ni nada en ese sentido. Nosotros tenemos el poder de decidir cómo entrenamos, cuándo, etc. Entonces, en eso, realmente, cambiar demasiado no ha cambiado. La manera en que entrenamos, igual sí lo tomamos un poco más en serio, ¿no? Como te decía antes, es algo que te motiva un poco más y que sí que es cierto que igual te da un poco más de responsabilidad por eso de llevar un nombre detrás, ¿no? También que al final perteneces a un club. Pero ya te digo, en el tema de entrenamientos y tal, realmente es decisión nuestra 100% y nos lo tomamos como antes de fichar, pues muy en serio. Ahora, una pregunta extra que voy a meter por aquí. Sí, sabemos que en la edición pasada, o sea, en la primera Spanish Tournament, tuvisteis una composición de equipo para la segunda, realizasteis el fichaje de Posi. ¿Ha afectado la entrada de Posi al equipo? Sí, claramente y positivamente, está claro. O sea, obviamente es probablemente el jugador más importante, no a nivel español, y seguro que es el más conocido también por haber ganado aquella PAX hace un par de años. A nivel de composición, digamos que el hecho de ser negro, de que básicamente solo juega negro, pero a la vez es muy bueno con él, tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena, obviamente, es que tienes un jugador que es probablemente el mejor del mundo, junto diría ahora mismo con NOS de Norteamérica, en negro, ¿no? Pero claro, a la vez también, te limita la composición en que no tienes otra opción. Es decir, tienes que jugar con negro sí o sí, por lo menos ahora mismo, ¿no? Y claro, eso limita un poco la composición, en el sentido de que además jugar con negro significa jugar de una manera muy específica. Si tú juegas, por ejemplo, una persona solo puede jugar un L, no es tan problemático porque un L, digamos, que funciona por sí solo. Un L requiere que el team, en cierta manera, juegue para el negro. Ahora realmente, después de los cambios y según que Will lleve, sí que puede que sea un poco más autosuficiente, por así decirlo. Y que no necesiten tanto apoyo de los compañeros. Pero sigue siendo una clase que depende en gran parte de la aportación de su equipo también. Y está claro que jugando negro tienes que jugar de una manera determinada y en parte tienes que jugar por él también, está claro. Pero evidentemente es un gran paso, es una de las cosas más importantes que nos ha llevado a tener este team. Llevamos mucho tiempo con el team de Kukimeta, sobre todo Loco, Monki y yo, que llevamos casi desde el principio. Yo entré un poco más tarde que ellos. Y desde entonces hemos ido cambiando el equipo, cambiando ciertos miembros y tal. Y al final hemos llegado a un punto en que, entre otras cosas, gracias al fichaje de Posi, pues tenemos un equipo fuertísimo, probablemente de los mejores que haya habido en España. Entonces, habéis reforzado el equipo, habéis fichado por un club. ¿Puede ser este el primer paso para optar al invitacional de la próxima World Tournament Series? Como decía antes, nos vemos con posibilidad de todo. No nos cerramos a nada, ni nos damos por ganadores de nada, evidentemente, nada más faltaría. Ni tampoco nos damos por nada, lo damos por imposible. Entonces, está claro que ahora tenemos más posibilidades que nunca para ganar cualquier torneo, porque tenemos el equipo más fuerte que nunca hemos tenido, claramente. Y vamos a luchar por ello, eso está claro. Luego veremos hasta dónde se puede llegar, pero, vamos, la motivación del equipo es tremenda para ganar todos los torneos. No solo el invitacional, que obviamente puede ser más importante y poder llegar a los mundiales, pero para todos. Tenemos una motivación tremenda y el potencial para hacerlo. Ahora háblame como jugador y como uno de los capitanes de Celerius. ¿Cuál crees tú que son los requisitos que necesita un jugador para ser profesional? Quiero decir, ¿puede, bueno, un jugador nace de la noche a la mañana, dice voy a ser profesional y nace con ello? ¿O directamente puede hacerse profesional, puede hacerse buen jugador, machacando día a día, entrenando, digamos, con tiempo extra y todas esas cosas? A ver, primero, el término profesional es un poco, digamos, que ambiguo. Yo no me considero un jugador profesional por haber fichado por Celerius, aunque puede parecer que si estás en un club profesional, entiendo que jugadores profesionales son aquellos que llegan a ciertas metas y que además normalmente se lo toman como si fuera un trabajo o, bueno, en el sentido de que están todo el día dedicándose a ello porque es lo que les gusta o incluso viven de ello, los que tienen más suerte. Entonces, no es si, no creo que yo me considera un jugador profesional, pero en cualquier caso, volviendo a la pregunta, para mí lo más importante es la mentalidad. La mentalidad, o sea, encima de todo la mentalidad. Quiero decir, evidentemente hay cosas que te vienen por genética, por así decirlo, y otras cosas que se pueden trabajar. Hay muchas cosas, por ejemplo, hay gente que es, digamos, mecánicamente, en cuanto a skill, es muy bueno y es algo que le viene por genética. Hay gente que por mucho que juegue no tiene esas manos, no es tan bueno mecánicamente. Otra gente se le da mejor, yo qué sé, la visión de juego, la estrategia, etc. Cada jugador tiene un percíbulo. Y hay mucha parte, en ese sentido, que te viene de cuando naces ya. O sea, cada uno tiene eso inherentemente. Pero luego está claro que, al fin y al cabo, por muy bueno que tú seas, por genética, al final tienes que trabajarte. O sea, nosotros, quien menos debe llevar cuando has jugado dos años y medio, más o menos. Y hemos jugado muchísimas horas, muchísimas partidas, y hemos estado intentando estar en los mejores equipos, jugando contra gente buena, etc., etc. Quiero decir, no es algo que, por supuesto, no es algo que tú dices, venga, mañana ya voy a ser profesional, o mañana voy a ser un jugador de la noche. Evidentemente es algo que tienes que trabajar con el tiempo. Y que probablemente tú, cuando empiezas a jugar por divertirte, muchas veces, o en mucha gente seguro que le pasa que, y yo soy el primero, yo no empecé a jugar diciendo, uff, voy a ser súper bueno, voy a estar en un equipo tal, no. Empecé a jugar, me divertía el juego, me lo trabajaba cada día, porque me gustaba mejorar, y al final, pues, al cabo de un tiempo, te encuentras que puedes llegar a estar aquí, ¿no? Pero, sí, yo diría, vamos, sin ninguna duda, el tema mental es lo más importante, porque al final tienes que ser persistente, tienes que saber sobreponerte a todos los obstáculos, los teams a veces no son fáciles, tienes que convivir con otras cuatro personas bastantes horas, tienes que saber que te van a poder criticar, obviamente siempre de manera constructiva, y tienes que encajar en esas críticas, tienes que saber que va a haber diferentes opiniones, que igual tu opinión no es aceptada, o los demás tienen una distinta, y tienes que saber también aceptar las demás. Y eso es una parte muy importante, al menos en este juego, que es un juego basado en equipos, en general lo son, pero, ya te digo, para mí, la mentalidad es lo importante para afrontar las cosas, porque al final tienes que estar jugando mucho tiempo, con mucha gente, y tienes que ir sobreponiendo a todas las cosas, por muy bueno que seas. Y hay gente que igual mecánicamente no es tan buena, no tiene muy buenas manos, pero tiene una cabeza genial, y también todo el mundo tiene lugar en los equipos, también hay diferentes perfiles de gente. Entonces dejamos el término profesional, para definir al jugador que está jugando en lo más alto, y aparte se lleva ese beneficio, y todo eso, para que la gente no empiece a malinterpretar el tema de un club profesional. Lo dejaremos como, ya gana algo con las horas que le echa al juego. Y ahora, una pregunta algo más personal. ¿Habéis tenido alguna anécdota a lo largo de todas las competiciones, o tenéis alguna frase de motivación antes de las partidas? A ver, anécdotas miles. Así que, de las que me acuerdo así más, últimamente, que han pasado no hace mucho, yo recuerdo una vez, creo que fue en la final de la SL que ganamos, de hecho, hace, no sé, un mes o así, estábamos jugando, y en una de estas que, de repente hay muchísima tensión, evidentemente en una partida, estás hablando tal, de repente se escucha a una mujer, se supone la madre de alguien, que lo típico, no entra en la habitación, tampoco pregunta, no, nada, tampoco sabe lo que estás haciendo, era la madre del Ocex, y se escuchó que le preguntaba, bueno, creo que no le preguntaba, le decía que, le explicaba un poco que tenía la cena hecha, no sé qué, y se escuchaba como un bocata de jamón, entonces, claro, te puedes imaginar, que en ese momento, no nos reímos realmente, porque yo lo primero que dice fue, ignorar al Ocex, y seguir jugando, porque si no, obviamente esto te desconcentra bastante, pero después es algo que cuando termina la partida, sobre todo si ganas, y pierdes igual, porque estás un poco más cabreado, pero si ganas, pues sí que miras atrás, y bueno, pues te echas a risas con los compañeros, un ratito, y como esas, hay muchas, o sea, yo recuerdo otra, cuando estábamos con CISOC en el equipo, creo que fue después de la STS1, y en aquello que estábamos en un 4 contra 4 en paro, o algo así, y le dijimos, vigila medio, el tío se quedó un poco fuera de medio, mirando dónde se movía la gente y demás, y le decaparon el medio de legado en la cara, como es el que dice, y nosotros le tuvimos que decir, nosotros en un 4 contra 4, diciendo a Bajizo que están decapando detrás, meto en su cara, y bueno, como esas, muchísimas, pero bueno, supongo que le pasa a todos los equipos, por igual, y en cuanto a lo de frase motivacional, bueno, una que tenemos nosotros así, muy, que normalmente decimos mucho, pero en plan, sabes, aquellas que sí dicen en plan broma, pero que en realidad, son bastante series, y tienen bastante fundamento, que es aquella que usa mucho, para los que no suena, el entrenador de fútbol de Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, no, aquella de partido a partida, es algo que empezamos diciendo así en broma, pero realmente es algo que tiene mucho fundamento, que no hay que intentar, ya pensar en dónde vamos a llegar, y vamos a ganar este, no sé qué, sino, ojo, porque aquí no es solo jugar la final, contra el mejor equipo, sino que, cuando juegas un torneo, hay varias rondas, y hay que ir, cada partida, una por una, e intentar concentrárselo máximo en esa, en lugar de intentar pensar ya, a ver si vamos a la final, o lo que sea. Aprovechando esto de la frase motivacional, ¿qué te pareció a ti? Porque supongo que lo oíste, la última entrevista a Lord Hellset, la mítica frase de Campesinos y Reyes. A ver, yo creo que se malinterpreta mucho a Hellset, es decir, yo desde el principio del juego le sigo mucho, porque pienso que es probablemente el jugador más inteligente, con más cabeza del juego, sin duda, y creo que al final, digamos que dentro del juego interpreta un papel, interpreta un personaje que no es, digamos, el Hellset que sería en la vida real, él interpreta un papel, que intenta ser polémico siempre que puede, y eso desde el principio, y si hubiáis visto la gente que lo ha seguido mucho, los streams y tal, os daréis cuenta que incluso él a veces, hace un paréntesis, ¿no?, de su personaje, y habla como, como persona normal que es, es una cosa que él hace, entre otras cosas, porque hace que se hable de su equipo, porque al final se está hablando siempre de su equipo, de sus declaraciones, de lo que ha dicho Hellset, de que si les va a palizar, y de que si no, y te gusta o no, ahora porque a Hellset se les conoce, porque han ido a los mundiales y tal, pero hace un par de años, que igual no había tanto boom, por estos mundiales y demás, se hablaba mucho de ellos, aunque casi no tenían equipo, porque recuerdo que hubo una época que estaba solo Hellset Stage, y no decía alguien más, eran dos o tres o en equipo, y cogían bugs para jugar, porque no habían encontrado un equipo con el que formarse, y se hablaba mucho de ellos solo por eso, porque él hacía mucha polémica en ese sentido, y porque interpreta ese personaje, yo creo que la gente tiene que darse cuenta, de que eso es un personaje, y de que lo que dice, pues lo hace por hacer polémica, por dar un poco de drama, que a la gente a veces también le gusta, y que te puede gustar o no, el hecho de que haga ese personaje, pero hay gente que le atribuye, lo que él hace o dice en el juego, a su persona real, y yo creo que irnos así. Claro, está claro que hay que saber diferenciar de Sandro a Lord Hellset, pero ¿cómo puede afectar unas declaraciones de ese sentido? Porque tú tienes que tener a un equipo muy concienciado en ese papel que tiene Hellset, porque por ejemplo, las declaraciones de estas, y después llevarte la paliza que se llevaron en las finales mundiales, a la larga tiene que afectar al equipo. Bueno, yo creo que sí, que está claro que tienes que acostumbrarte a cómo es, pero si te fijas cuando termina el mundial, de hecho justo después de perder, y de quedar eliminados, él pone un tuit en el que dice, algo así como que él no se va a enfadar ni mucho menos, que ha sido una experiencia increíble, y que le desea la mejor suerte a los dos equipos, y que seguro que va a ser una gran final, residiéndose ahora en Slogo y en Jules. Entonces, bueno, sí, supongo que a veces sí que tienes que saber luchar, bueno, luchar no, digamos, tratar con eso, está claro, pero bueno, yo creo que es su manera de, de actuar un poco, por así decirlo, delante de las cámaras, y yo no quiero tampoco que haga ningún daño a la gente, yo creo que es consciente, yo recuerdo cuando hacían una entrevista a los cuatro capitanes, de los equipos que fueron a los mundiales, en este último mundial, e incluso recuerdo que Rombi y Chase, se rían un poco cuando escuchaban hablar, porque se daban cuenta de que era tan ridículo lo que estaba diciendo, que hasta le ha agradado, entonces, bueno, es un poco eso, pero yo creo que no hay que darle más importancia que eso, yo creo que hay gente que incluso probablemente se lo pasa bien, y mucha gente habla de eso, su equipo, pues no sé cómo le llevará, pero yo creo que ya le conocerán de bastante, y dudo que él, en su círculo, en su equipo, sea de esa manera. Por último, vamos a enfocar este último tema, y ya haremos la última pregunta, pero antes vamos a hablar un poco de las comunidades, hemos visto, otra vez, tenemos que hacer referencia al pasado mundial, porque es el más cercano, el evento más cercano, en la cual los equipos se hicieron fotos juntos, estaban conviviendo juntos, no tenían ningún problema, tanto antes, has dicho tú también, después del torneo, no hubo ninguna polémica, puede ser que Kill Wars 2, a nivel competitivo, que hemos visto a nivel top, tanto a nivel top, perdón, como a nivel no profesional, tenga una de las mejores comunidades, siempre hay alguna manzana podrida, pero puede ser que tengamos una de las mejores comunidades, que existe en los juegos. Yo cuando entré a este juego, lo primero que pensé, es, esta comunidad es increíble, creo que, honestamente, lamentablemente, creo que ha ido empeorando con el tiempo, pero, pero sí, creo que aún así, es de lejos, una comunidad, bastante buena comparación con otras comunidades, de otros juegos más conocidos, como el LOL, que probablemente en el sentido, es de lo peor, y, y sí, creo que, creo que aún, aún habiendo empeorado, porque ya te digo, sí que es verdad, que bueno, siempre hay alguna manzana podrida, que eso no se puede evitar, en todos los juegos lo hay, pero sí que es verdad, que ha tenido un poco, yo por lo menos lo he comentado, los últimos, te diría, el último año, año y medio, que ha peorado bastante en ese sentido, probablemente también a veces, porque la gente se frustra un poco, con temas como el balanceo, o la falta de updates, o lo que sea, y a veces también lo pagan un poco, con toda la gente, por eso, pero, pero sí, yo creo que aún así, es de las mejores comunidades, y en cuanto a los top teams, así, sí que siempre hay un resgate con alguno, normalmente personas concretas, pero en general, yo creo que hay buen rollo, con los jugadores, entre los jugadores, vaya. Y por último, esta pregunta, bueno, más que una pregunta, es, ¿qué consejo le darías, tanto a los equipos ya formados, como a los que estén, en proceso de formar, cualquier grupo, para competir, tanto a nivel, competiciones que nosotros hagamos, amateurs, como algo más, tirando a SL, ¿qué consejo les darás? Porque supuestamente, o posiblemente, la gente cuando vea, que existe el primer club, dentro de Gilguards 2, pues tenga, pues ese rintintintín, de, ¿qué puedo hacer, para lograr llegar, a que un club me fiche, o qué puedo hacer, para hacer que mi equipo, sea un poco más competitivo, y dar un poco la cara, en las competiciones, ¿qué consejo le darías a eso, tanto a los equipos ya formados, como a los que están por formar? A ver, yo diría, siempre he dicho lo mismo, un poco en cuanto a los equipos, y cómo crearlos, busca gente, que más o menos, sea de tu misma forma de ser, es decir, que te caiga bien, porque al final, tienes que pasar muchas horas, con esa gente, y no con todo el mundo, te llevas bien, es un hecho, está claro, coge a gente, que tenga tus mismos objetivos, más o menos, es decir, no intentes, hacer un equipo, en el que tú pretendes llegar, por ejemplo, para jugar uno SL, intentar llegar a un nivel, más o menos alto, con una persona, que igual, solo quiere jugar el juego, de manera casual, que también es totalmente respetable, entonces, intenta buscar gente, que te caiga bien, que tenga tus nuevos objetivos, evidentemente, que por compatibilidad de horario, podáis jugar, y luego, no hay nada mejor, que jugar, jugar y jugar, no hay más, tienes que jugar mucho, tienes que jugar con cabeza, también, es decir, no jugar con jugar, sino jugar, e intentar pensar, qué es lo que estás haciendo bien, y qué es lo que estás haciendo mal, y qué tienes que mejorar, no solo jugar por jugar, sobre todo, si quieres llegar a ser competitivo, que al final, es un poco de lo que estamos hablando ahora, y luego, tienes que, tener en cuenta, que vas a, vamos, que te van a partir la cara, muchas veces, hablando en plata, o sea, es así, y a todos los equipos, no en lo pasado, y nosotros el primero, vas a tener partidas, o semanas, que vas a estar perdiendo partida, a todas partidas, y tienes que saber, sobreponerte a eso, no hay otra, y otra cosa importante, yo creo, es, quitarse el miedo a jugar torneos, quitarse el miedo a jugar torneos, tanto, nacionales, en nuestro caso, con, con la SL Spanish Tournament, como, como europeos, incluso, están los torneos, de la KMD Gaming, que son, torneos, por así decirlo, amateur, en lo que no pueden, en los que no pueden participar, los equipos, que han ganado, digamos, premios, en torneos europeos, por tanto, no van a estar aquellos, equipos, súper, súper fuertes, aquellos equipos top, y que es una buena manera, de empezar a jugar, con equipos, que tienen un nivel, más mediano, por así decir, y la gente, tiene que evitarse el miedo, hay mucha, mucha gente, hay muy pocos equipos, en esos torneos, probablemente, porque mucha gente, no se atreve a jugar, no por aquello de, ustedes que son muy buenos, no, todos hemos, todos hemos empezado, nosotros también, hemos jugado alguna SL, en la que nos han partido, la cara en primera ronda, pero es que tienes que empezar, algún día, no como lo haces, y ahora mismo, hay, yo creo, pocos equipos, metiendo con la normal, por así decirlo, entonces, la mejor manera, de intentar mejorar, es siguiendo torneos, empezando por, los torneos españoles, cuando los haya, y siguiendo por los torneos, amateur, en la academy game, para SL, dar el salto, o tan pronto se pueda, sin miedo, o sea, por perder, no, no va a pasar nada, si no lo prueban, es, es complicado, que lleguen, porque al final, la gente que está arriba, está arriba, porque ya muchísimo tiempo, lleva años, jugando a ese nivel, contra gente, contra los equipos tops, y es así, como se, se llega a ese nivel, y como se mantiene, el nivel jugando, contra equipos tops. y bueno, aquí llega el final, de la entrevista, Demon, muchísimas gracias, por haber accedido a ella, te deseamos desde aquí, tanto de SL, como por mi parte, por la parte que me toca, muchísima suerte, tanto a ti, como a todo Celerius, a todos los componentes, del equipo, y por último, ya para terminar, te dejo, un ratito, para decir lo que quieras decir, a la gente que te esté oyendo, ya para finalizar esto, y nada, de verdad, os deseamos mucha suerte, y esperemos que nos deis, muchísimas alegrías, a nivel español. Muchas gracias, un placer, y nada, solo decir que, que bueno, que estamos muy contentos, de todo lo que hemos conseguido, en este poco tiempo, esperemos que también, el hecho de que nos haya fichado un club, ayude también, a la comunidad española, no a que, a que vea que también puede, puede llegar a tener, un nivel competitivo, a que igual vendrán otros, con el futuro, quien sabe, y nada, que si queréis seguirnos, o saber lo que hacemos, podéis seguirnos en, en nuestros twitters, en nuestros streams, siempre lo vamos colgando por ahí, os ayudamos siempre que queráis, podéis venir a los streams, y preguntar cualquier cosa, y es una manera también, de aprender, y por supuesto, de apoyarnos a nosotros. Pues aquí cierra, se cierra la entrevista, del todo, os dejaré, en la cajita de descripción, tanto los twitters, como, donde hará, esta gente, sus streams diarios, o, bueno, tampoco hemos hablado de eso, pero, se supone que lo van a hacer diarios, y si no, los obligaremos a que lo hagan, y yo sin más, me despido, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego. You and me stuck in a lifelong conversation, a story with no stars, no end. No end.